...a los pueblos originarios y a los pueblos que están luchando contra la megaminería. Estos temas no están en la agenda de nuestro país, por lo cual nos parece súper importante que Bolivia pueda influir en el continente para tener una política seria en la lucha contra el patriarcado. Hoy en la Argentina la principal causa de muerte materna es el aborto clandestino. Las mujeres están destinadas a morir si quieren decidir sobre su propio cuerpo. Entonces nosotros venimos acá a pedir, ya que ustedes están encarando esta lucha, que puedan impulsarla a que los otros países hermanos de nuestra vía Ayala puedan también continuar y empezar esta lucha. Muchas gracias.